Kigen Legorreta, pues ya vamos a entrarle a nuestro tema y por favor preséntanos a nuestros panelistas de lujo para que platiquemos de unas cositas que ya le tenemos preparadas aquí a la audiencia. Ya lo saben, pero nos gusta hacer la cardíaca. Oye, ayer hablaba de eso y les decía en el programa que cuando regresara ese día de hoy, pues ibas a regresar con la espada desenvainada y con tremendos invitados y efectivamente se lo prometí desde deuda y en esta mesa de análisis que va a dejar mucho de qué hablar, pues nos acompaña una panelista que es muy querida por el público aquí en los datos duros a través de Regeneración MX. Estamos hablando de nuestra adorada Camila Martínez. Camila, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por el espacio. Estamos aquí para platicar pues de este tema que ha causado tanta polémica, pero muchísimas gracias. Un gusto como siempre estar aquí con ustedes. Gracias a ti Camila y también se encuentra con nosotros otro otro personaje también querido de la mesa de análisis aquí en los datos duros. Estamos hablando de Tito Zurita Carpio. Tito, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Con el gusto de saludarlos con estos temas tan calentitos que hay. Se puso buenísima la semana. Yo pensé que nada iba a poder superar lo de la reunión de la CELAC y eso, pero vaya que se puso bien. Y también andas desatado tú en redes sociales, mi estimado Tito. Ahorita vamos a hablar de eso ahí en la mesa y también se suma como tercer panelista aquí con el maestro Sevilla, otro invitado más aquí en los datos duros. Estamos hablando de Miguel Martín. Miguel, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Hola, Kike, un gusto. Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos, a Camila, a Ricardo, a Tito. Un gusto estar aquí en esta mesa. Pues adelante, mi estimado Richard. Un gusto, un gusto. Y bueno, pues dejemos a un lado los circunloquios y yo te pregunto, Camila, desde hace décadas los miembros del Sistema Nacional de Investigadores acusan que ya sabían que estaban enterados de los lujos y los despilfarros, de los manejos turbios y truculentos con los que se condujeron estos mismos investigadores ya de por lo menos hace dos sexenios atrás, ahí, en el CONACYT. Era un secreto a voces, pero ¿por qué, Camila, no había tocado o no había, digamos, llegado a la opinión pública? ¿Por qué no éramos suspicaces con estos temas, a diferencia de lo que se está haciendo, por ejemplo, en el ámbito periodístico, en el ámbito cultural, donde se denunciaban fideicomisos, donde se denunciaban becas a modo, pero en la ciencia no, o al parecer no tanto. ¿Por qué, Camila? Sí, pues yo creo que, a ver, más allá de este caso particular, que se ha tenido como muchas controversias, ahorita hablaremos más adelante de eso, yo creo que hay una especie de cobertura que tienen los científicos, que tienen los académicos, ¿no?, por el prestigio, ¿no? O sea, yo creo que durante mucho tiempo pues se veía, ¿no?, a estos personajes con mucho poder, hay que decirlo, con muchos recursos, con muchas facilidades que se les dieron en gobiernos anteriores, pero también, ¿no?, como frente a la sociedad, y lo estamos viendo ahora con este caso particular que se está denunciando, ¿no?, frente a la sociedad pues se tienen como en muy buen concepto, ¿no?, aunque, pues claro que ahora el que haya una denuncia, pues hace que gran parte de la sociedad diga como, oye, pero ¿cómo puede ser?, porque pensamos, ¿no?, que los científicos no se prestan a este tipo de corrupciones, a este tipo de desvíos, ¿no? Y bueno, me parece que es uno de los, pues de los sentidos comunes, ¿no?, que tenemos que romper, ¿no? Yo creo que aquí primero tenemos que romper con la idea de que, bueno, solamente porque son científicos no delinquen, ¿no? Tenemos que romper también con esta idea que ha querido pues ahora tomar la oposición de decir es que es un ataque a la ciencia. No, por supuesto que no es un ataque a la ciencia, ¿no? Lo que se está buscando aquí es, pues, confrontar, ¿no?, y realmente investigar a quienes hayan cometido corrupción. O sea, y me parece que tiene que ser en todos los espacios, ¿no? Como tú dices, desde el periodismo, los medios de comunicación que aceptaban estos moches, estos, pues, chayotes, ¿no? Pero también desde el área científica, también desde el área de los tomadores de decisiones desde el gobierno, me parece que tenemos que visibilizar todos los actos de corrupción. No creo que pueda haber una esfera que se quede sin que sea investigada, ¿no? Porque, pues, pensemos, ¿no? O sea, por ejemplo, en el caso de Conacyt, ¿cuántos proyectos pudieron haber quedado sin fondos debido a las fusiones que llevaban estos grupos, no? O sea, yo creo que más allá de querer justificar a estos personajes porque son parte de un gremio con mucho prestigio, yo creo que más bien habría que pensar, ¿no?, cuántos jóvenes, por ejemplo, no pudieron conseguir sus becas, ¿no? O cuántos proyectos científicos que hubieran podido ayudar a gran parte de la población no tuvieron recursos suficientes en ese momento porque, pues, había personajes, ¿no?, de esta burocracia dorada, estos científicos dorados privilegiados, ¿no?, que estaban recibiendo dinero del erario para sus viajes, para sus restaurantes de lujo, con sus choferes, ¿no? O sea, entonces, me parece que en ese sentido, más allá de este caso en particular, te decía, yo creo que hay que visibilizar que sí existió, ¿no?, esta burocracia, esta ciencia completamente privilegiada que en ningún momento había sido denunciada como lo está haciendo ahora, ¿no? Entonces, me parece que el gran momento que estamos viviendo con esta noticia es empezar a romper con estos estereotipos, ¿no?, de que solamente porque son científicos entonces no delinquen. Entonces, eso me parece como lo más importante, ¿no?, no seguir pensando que, como durante muchos años, que quienes cometen corrupción, pues, son los ciudadanos de a pie, ¿no?, con una mordida, etcétera, sino que en las esferas más altas, ¿no?, en contubernio con los gobiernos anteriores, pues, había estos grandes escándalos de corrupción que, pues, en este caso, fueron más de 200 millones de pesos los que se llevaron del erario. Gracias, Camila. Tito, ¿qué le hará pensar a esta prensa corporativa que ha salido a tratar de lavarle la cara a estos científicos? Porque las locuras y las vesanias ejecutadas por los personajes literarios como Frankenstein, Moró o Jekyll, comentaba yo en la mañana con Vicente Cerrador, no nacieron de la loca imaginación literaria de sus autores, de Shealy o de Stevenson o de Wells, sino que estos escritores recibieron el influjo de todas esas crónicas, las historias de los científicos viles y corruptos. Se les olvidan los casos de personajes como Sidney Gottlieb, que fue un loco de atar, que fue director de la división de química de la CIA, y que, según él, encontró una especie de droga capaz de hacer reventar la psique, y se lo querían inocular como veneno incluso al propio Fidel Castro. Entonces, ¿qué le hace pensar a la gente o a estos medios de comunicación, a estos columnistas, que los personajes dedicados a la ciencia son impolutos? Tito, no te escuchamos. Ya estaba yo hablando y el error de todo. Me recuerda mucho esto a los intentos de defensa de Rosario Robles, por ejemplo, que dice que como es mujer, la están persiguiendo. Y ahora sacaron igual que Gloria Trevi, misogín, igual que Gómez Monk, Inés Gómez Monk, porque es mujer. O sea, son recursos inmediatos para intentar zafarse de una responsabilidad mayor en estos asuntos. Como bien dice aquí Camila, los científicos los también pueden delinquir, o sea, es completamente normal. O sea, no entiendo cómo quieren vender la idea estos analistas, o incluso los políticos que están apoyando ahorita a estos que están en desgracia o en la persecución de la fiscalía, a personajes que están en un México que todos sabemos estaba lleno de corrupción. La relación que hay entre, por ejemplo, actores políticos, empresarios, no hablo de actores políticos, de actores, gente de la farándula, que se relaciona luego, precisamente como estos dos caballeros de la escena, que se relaciona luego con grupos políticos, o que le entienden el modito a este de sacar dinero, pues es algo que han replicado muy bien en otros lados, como los científicos, en los que hemos estado en la academia, en los que hemos colaborado en instituciones de diversos tipos, sabemos que así funciona, que hay un turismo académico. Veamos, para ir a un congreso tienes las siguientes formas. Te lo pagas de tu bolsa, se paga por rateado entre alumnos, es decir, tú como maestro representas a un grupo de estudiantes y te encargas de llevarlo y se les cobra a ellos el viaje, y de ahí sale para que tú también vayas. No es que tú estés ganando, sino que finalmente tú vas a trabajar, llevas la responsabilidad de guiar el congreso con ellos. Ahí es la otra manera. La otra es que la institución te lo pague, una institución pública o privada. Las públicas muy difícilmente tienen el dinero y las privadas no le van a invertir a que tú vayas a un congreso. Es muy raro que lo hagan. Y la otra, pues, vivir de presupuestos, de concursos, de ganar subvenciones, como muchos lo han hecho, que se les hace una costumbre y de ahí no quieren salir. Es tanto el dinero que se puede conseguir de esta manera, que bueno, ahí estamos viendo los resultados. Algunos pierden el piso y encuentran una oportunidad incluso para triangular los recursos. Y parece que la investigación va por ahí. El desvío de este dinero tiene que ver precisamente con costumbre de este tipo. Ese que está por ahí, por ejemplo, yo dudo que este famoso alrete que salió hoy, dudo que sea sinquiera científico ese cuate. Bueno, por ahí se dibuja entonces esta situación que está la fiscalía encontrando, que hay irregularidades en el manejo de dinero. No están diciendo que todos los científicos sean delincuentes, pero sí que hay personas que se han dedicado a la ciencia y a la academia que es posible que hayan desviado recursos que se les dieron y los utilizaron de otra manera. Esa es la investigación. Si son inocentes, pues se podría demostrar, pero si no lo son, bueno, que paguen sus consecuencias. No veo cuál es el problema, ¿no? O sea, presentarlos como seres inmaculados, como aquí están comentando, a mí se me hace una total tontería, Ricardo. Gracias, Tito. Miguel, yo insisto, ¿de dónde les viene esta narrativa tan absurda? O sea, han habido personajes en la historia, en la historia de la humanidad, en todo momento, que son asociados como científicos del terror, científicos de la crueldad, este que acabábamos de mencionar, pero también el premio Nobel de Química de 1918, Fritz Haber, hizo exactamente lo mismo. Incluso estaba orgulloso del despliegue de gas di cloro que se desarrollaron a la par que los gases venenosos durante la Primera Guerra Mundial. Entonces, los hemos visto. No se trata de argumentos alocados de Hollywood. Son cosas reales, palpables. ¿Y de dónde se les ocurriría a la gente del Universal, a sus columnistas y a todos estos tipos que los acompañan en las redes sociales, en particular en Twitter, haciendo esta defensa insulsa? ¿De dónde vendrá eso? ¿Y cómo habría que responderles, Miguel? Bueno, sí. Primero, Ricardo, pues recordar a otros personajes también como Josef Mengele, ¿no? El famoso médico nazi que hizo experimentos terribles. Incluso se habla de disecciones en vivo, disecciones de humanos vivos. Y que después muchas de sus andanzas, muchas de sus supuestas aportaciones, pues se retomaron para aplicarlas de manera ya fehaciente en la medicina. Entonces, pues sí. La otra cosa es, creo que la distancia social que hay entre el pueblo llano y la ciencia en México. En particular, creo que en realidades como Latinoamérica, la distancia con la ciencia es muy grande entre el pueblo llano y esta. Y ¿sabes por qué? Porque de hecho platicaba ayer con los, tuve el privilegio de entrevistar a médicos cubanos ayer, a los guardianes de la salud, que les mando un enorme abrazo, porque pues me hicieron ver la diferencia entre la formación de la educación en México y la formación que hay en Cuba. Es una formación totalmente humanística. Es una formación totalmente de sentido comunitario. En cambio, la formación que hay aquí en México, pues es utilitaria. Y de hecho, pues la narrativa social de hacer una carrera, pues tiene que ver más con llenarse el bolsillo, no tiene que ver con prodigar el bien a tu comunidad, no tiene que ver con ese sentido antropológico que tenían las carreras inicialmente, o que debieran tener, que era lo mismo como cuando en cualquier tribu, en cualquier aldea, pues se preparaba a una persona, a un ungido, a un elegido, se le preparaba, incluso todas las personas del pueblo, pues juntaban sus bienes para mandarlo a aprender, mandarlo a aprender, no sé, con los chamanes del desierto, con los chamanes de la montaña, o bien con los monjes, o con los científicos, pues ya fue después, hasta incluso en la Edad Media. Pero había esta idea de que había que invertir a nivel de pueblo para que llegara a retribuir, para que regresara a retribuir esta persona a la comunidad. Este sentido está totalmente abandonado, ese sentido comunitario de retribuir a tu pueblo, de retribuir al pueblo que al final de cuentas, pues es el que sostiene con sus impuestos, estas universidades que luego van creando toda una parafernalia, todo un nicho, todo un fandom, pues se ha perdido totalmente. Y de hecho, pues ese sentido utilitario, les digo, pues se ve en esa distancia de que, pues un científico se volvió algo idealizado. Y también creo que la narrativa de los medios, así nos lo fue vendiendo, ¿no? Siempre decían, el científico tal, el especialista tal, y veíamos una persona, pues que para términos, no sé, para los parámetros sociales que tenemos algunos, o en los que nos creamos algunos, pues eran personas con las que nunca te podías encontrar, o sea, yo al menos en mi realidad donde crecí en esa, pues no me, no era común que me encontrara, no sé, con un señor de apellido eslavo, o de apellido germánico, que fuera doctor en física de partículas, ¿no? Entonces creo que también esto parte de la falta de oportunidades que hubo, durante mucho tiempo, durante todo el régimen neoliberal, y también de que, pues se le enalteció a esta figura, y se hizo toda una mitología a su alrededor, y esto pues es simplemente el esquema contra el que estamos luchando, ¿no? Un esquema de élites ilustradas y chusmas desinformadas, que mucho les convenía, pues casi perpetuar, pero que por fortuna estamos en una época en que ya, digamos, hitos como esta investigación, o como, como esta, estos casos, pues van visibilizando muchas cosas para que desandemos algunos, algunos pasos mal dados en este camino de, de nuestro desarrollo como sociedad. Gracias, gracias Miguel Martín. Camila, ¿se trata de esto que plantea Miguel, de una mitología en torno a la gente dedicada a la ciencia, o se trata de estigmatizarlos, como acusan en la prensa corporativa? Es decir, si son corruptos los banqueros, los empleados públicos, los reyes, los sacerdotes, los diplomáticos, los deportistas, los periodistas, los intelectuales, pero los, los científicos, ¿no? ¿Cómo lo ves, Camila? Es terrible, ¿no? Como hay algunas profesiones que están muy asociadas a la corrupción en la opinión pública, ¿no? Y otras donde pareciera que uno ya se pone la bata de médico o la bata de científico y entonces ya no puede estar ante la opinión pública cometiendo algún acto de corrupción. Y así cuánto dinero no se habrá desviado, ¿no? Me parece importante que en estas investigaciones que se hagan, ¿no? Bueno, que ya hay investigaciones, ¿no? Pero conforme se vaya encontrando más información, que también se investigue quiénes fueron las autoridades que aprobaron, pues, esta forma de organización, ¿no? O sea, que pudieran ser los mismos comités consultivos del CONACYT quienes dieran dinero a empresas privadas. Y por qué en ningún momento ninguna de las autoridades se molestó, ¿no? Se preocupó por revisar que las empresas privadas a las que se estaba financiando no tuvieran conflicto de interés con quienes estaban en estos consejos que eran los que aprobaban el presupuesto, ¿no? O sea, aquí me parece que, por supuesto, lo que está causando más conflicto y lo que están retomando ahorita los medios de comunicación y, por supuesto, la oposición es el tema de los científicos, ¿no? Porque justo creo que comunicativamente, narrativamente gozan de este gran escudo de lo que ha sido el prestigio científico. Pero, o sea, digo, hay que ir, por supuesto, en contra de los científicos que han cometido actos de corrupción, pero también en contra de las autoridades de los gobiernos anteriores que permitieron que hubiera estos canales de corrupción. Me parece que estamos frente al inicio de un frente más que debe tener el ataque a la corrupción de este gobierno, ¿no? Me parece que, como decías, hemos visto cómo se ha limpiado, por ejemplo, se ha buscado limpiar a los gobiernos, tanto federal como los locales, por ejemplo, de esos actos de corrupción y, sin embargo, también falta ver de las empresas que eran beneficiadas, quiénes desde afuera, a partir de estas caretas de ser impolutos, pues también se beneficiaron con recursos públicos, recursos que pudieron haber servido socialmente, esto un poco lo que dicen, por ejemplo, de la educación pública. Yo estudié en la Universidad Nacional Autónoma de México, pero es, a ver, o sea, aquí hay un compromiso, ¿no? Yo creo que la ciencia, las universidades, la difusión cultural, todas tienen un sentido social, ¿no? Es por eso que se le dan recursos públicos, se dice mucho del pueblo a la universidad y de la universidad al pueblo. Yo creo que aquí tiene que ser lo mismo, ¿no? O sea, empezar a cambiar esta idea que, pues, ciertos personajes de esta burocracia pudieron haber tenido, de tener una forma fácil, ¿no? A partir de mi maestría, de mi doctorado, lo que sea, puedo empezar a enriquecerme del erario, ¿no? Y empezar a pensar estos espacios, tanto académicos como científicos, como de difusión cultural, como una forma de retribuir, porque al final, para eso se les da recursos públicos, ¿no? Para dar un servicio a la población, para dar un bien generalizado a todo el país. Gracias, Camila. Hace mucho sentido lo que propone Camila, Tito, investigar también a qué personajes dentro del ámbito científico pudieran estar ayudando o pudieron ayudar a los anteriores gobiernos e incluso a la iniciativa privada, a los emporios petrolíferos, a las firmas automovilísticas, a las carboníferas, a las farmacéuticas, a las agroquímicas, a las biotecnológicas, a las metalúrgicas, a todos estos grupos. Entonces, suena muy interesante un trabajo, porque lo que planteó López Obrador fue que se acabaron los privilegios, pero no solamente para los intelectuales, no solamente para los políticos, no solamente para los empresarios, sino en general. Y estos eran privilegiados. ¿No te parece, Tito? Micrófono. A ver, por supuesto, a ver, están hablando de una situación que no tiene que ver en realidad con hacer ciencia. Estamos hablando de actos de corrupción y estos actos de corrupción los cometen todo tipo de personas. No que sean científicos los va a cambiar. Ejemplos tenemos, claro, recuerden que la estafa maestra estuvo triangulada con instituciones educativas. Muchas de estas seguramente tenían por ahí a estos becarios del CONACYT. Estoy diciendo que está relacionado, pero para que entiendan en dónde están estos nichos o áreas de oportunidad para los que quieren hacer transas. Y si queremos hablar también de corrupción y educación, pues ahí tenemos a un personaje del PRI, José Narro, este flamante secretario de salud que quería solucionar la pandemia en ocho semanas, era algo así, o ocho días, ocho meses, ya no me acuerdo. Este tipo de personajes están enquistados en la política, están completamente lejanos al actuar académico o al actor científico, y ya se acostumbraron, ya les gustó, de eso es lo que se trata esta investigación, no están dañando a la ciencia, no quieren impedir que haya ciencia en México, porque además este es un discurso que la derecha ha estado metiendo contra López Obrador y la 4T, de que está en contra del avance científico, que no quiere que las cosas mejoren en esa área, y esto les cae como anillo al dedo, para gente que sabe desvirtuar o quieren construir un discurso negativo, encuentran estos elementos, pero vamos, hay investigaciones que están por ahí, hay una, incluso hay una página que se llama lamafiadelaciencia.poderlatan.org, donde ellos denunciaron desde el año pasado, este tipo de cosas, por ejemplo, que el Conacyt pagó a una empresa, 82 millones, para que les hiciera, este, los boletines para, para la difusión de, de sus trabajos, o sea, ¿quién no tiene un área diseñada para eso? O sea, ¿por qué tendría que pagar 82 millones, para lavarle la imagen, o qué? O sea, eso está bastante raro, igual en este mismo portal está la denuncia de, de que un académico se estuvieron intentando justificar el asunto de Grupo México, y el derrame de petróleo en Sonora, de, perdón, de, algo así de, de cobre, de una mina de cobre, no me acuerdo, es un nitrato, no sé, bien, en un, en un río en Sonora, y que hubo grupos de científicos, ligados a Grupo México, que, que estuvieron publicando artículos, en, donde, pues, como que, pues, no era tan peligroso, ¿no? Pero eso sí, eso sí, Tito, aparecen ahí Grupo México, con su trenecito de la salud, y dicen, es que estamos llevando ahí, desde las pantallas cinematográficas de Grupo México, que es Cinemex, pasan el, el trenecito, y dicen, ya, les, les dimos unos lentes, aquí. Y ya con eso, ¿no? Mientras tanto, contaminaron el, el río Sonora, el mar de Cortés, mientras tanto, con esto que tú dices, con el, pues, bueno, la cosa que trató de justificarse, pero que es injustificable, de estos científicos, de estos biólogos o químicos, vaya uno a saber, pues, ayudándoles en este tipo. Continúa, perdón que te interrumpa. Y ahorita que mencionaste eso, recordé a otro científico mexicano muy importante, Gabriel Cuadri, que quería, este, se atrevió a decir que el derrame, que hubo un derrame de sulfuro, ¿de qué? De ácido sulfúrico, este, que no era grave, porque el mar no sé qué, o sea, como que no pasaba nada, todo porque era un derrame que había provocado una empresa privada, y pues ya saben que estos cuates defienden todo lo que es privado. Hay una obsesión por ahí. Creo que hay que, hay que analizar bien quiénes son los que están apoyando, de hecho, de hecho, yo siempre lo he visto así, cuando hay un tema, analiza en redes sociales quiénes lo están apoyando y te vas a dar cuenta si es bueno o malo, ¿no? O si es correcto o incorrecto. Y acerca de este asunto de los científicos, pues vas a ver personajes como Felipe Calderón, como Cuadri, Margarita Zavala, este, todos ellos, nada sincronizado, más que defendiendo utilizarlo para atacar lo que se está haciendo. Y además, también se meten el pie ellos solos. Muchos de ellos han estado puntualizando que la fiscalía es muy lenta, que no hace nada, que no investiga, y sacan una investigación, y la van a prestigiar a través de tweets, ¿no? O de mensajes en videos y todo esto. es un mundo de locos esto. Pareciera que no quieren que haya avances en la imparición de justicia en nuestro país. Es una realidad, la corrupción ha estado metida en muchos lugares, y en donde esté la tienen que sacar. Si esta se está en los vínculos académicos, en los cubículos académicos, si está en las áreas de la ciencia, si hay personas en mis cubiertas en ellos, pues que salgan y denme cuentas. Así de simple, este, Ricardo. Y si tienen manera de defenderse, pues que se defiendan y punto, ¿no? Así de eso. claro. Que haya nitidez, Tito. Miguel, pues bueno, ya queda claro que no solamente hay científicos locos, sino también corruptos en la ciencia, y esto abre, abre una ventana para que nos asomemos a los enormes problemas estructurales, que desde hace décadas, anegan el sistema académico y de investigación, porque han ocurrido muchos fraudes que también ya acaban aquí de mencionar, pero en ese mundo científico de quienes se mueven en las fangosas y procelosas aguas de la corrupción científica, porque han existido solo que eso lo saben muy bien las personas que tienen aspiraciones de ser nuevos académicos, y si no se enquistan o logran llevarle el equipaje o lustrarle la solapa a los científicos en turno, pues entonces no entran a su equipo. Habría que revisar esa estructura, ¿no te parece, Miguel? Sí, habría que revisar, igual creo que, pues quienes, quienes de esa, de toda esa caterva, de los que, pues eran amigos, familiares, o son familiares de políticos, pues están ahí involucrados, ¿no? Porque, te digo, es el mismo esquema neoliberal, es el mismo esquema de que nos encontramos a la gente de siempre, si no los encontramos en la política, los encontramos en el mundo empresarial, y si no los encontramos en el mundo empresarial, los encontramos incluso en el mundo del arte, o en el mundo incluso de las pseudoartes, ¿no? Que, que nos ha ofrecido durante mucho tiempo Televisa con su Star System, y, y yo creo que, que, pues habría que, que ver también, como dice Tito, pues, ¿de dónde viene el tiro, no? ¿De dónde vienen las, las defensas que, que hay que hacer de, o más bien que hacen estas personas de, de todo lo que está sucediendo bajo el discurso, en efecto, de que el presidente es un retrógrada, de que el presidente está en contra del progreso, está en contra de la ciencia, o sea, ese discurso muchos lo, lo, lo afirman, lo, 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 lo sellan, ¿no? Con fuego, gente precisamente como Javier Lozano, no lo he escuchado decirlo, pero pues, ¿quién es Javier Lozano? O sea, un odiador profesional, no le conozco, y, y extorsionador también, con lo de Copela Socoyo, no, no le conozco otra, otra facultad que tenga, también, por ejemplo, Xochitl Galvez, ¿no? Que, que acaba de, de, de poner sus mantas y sus, sus pancartas, defendiendo supuestamente a la ciencia, cuando, pues yo lo que más recuerdo de ella es, su protesta tirada a media calle, o, o bien, estar con su playera de la selección gritando los goles con, con Fox, ¿no? Entonces, pues, la, la pura raigambre de estas personas, pues, te dice, de dónde viene el tiro, y, y ya no hablemos de Gabriel Cuadri, que para empezar con su, con su clasismo de llamar López al presidente, pues, yo creo que eso le resta totalmente cualquier posibilidad de ser un interlocutor serio, y, y, y pues yo de, de Cuadri, o sea, más bien, en cuanto a Cuadri, yo lo que puedo decir es que me quedo con la versión original de Charlie García, que aunque nunca anda sobrio, me resulta más, más provechoso y más lúcido. Gracias. Bueno, Camila, oye, ¿tú consideras a, a Cuadri un, científico, Camila, eso por un lado, y por otra parte, eh, muchos estudiantes en el Politécnico, y en la Universidad Nacional Autónoma de México, y en otras, eh, escuelas, esas, esas las imagino, no lo sé, pero, han denunciado, que si tú, no entras, al ámbito, de estos grupos, como cualquier otra mafia cultural, o cualquier otra mafia periodística, entonces no figuras, y si tú tienes la idea de practicar la ciencia de manera franca, honesta, te ves, eh, en la necesidad, pues, de excluirte, abandonar tus estudios, o bien, irte al extranjero, es decir, fuga de cerebros, también ha dejado esta corrupción en el ámbito científico, ¿tú cómo ves esas dos preguntas? ¿Cuadri es científico? Y esta otra larga que te planteé. Este, bueno, me dio mucha risa lo de cuadri científico, la neta, este, y bueno, de la otra pregunta, pues sí, o sea, como digo, desafortunadamente, dentro de las universidades, dentro de los ámbitos científicos, existen estos grupos de poder, ¿no? Estos grupos, además que ejercen el poder de una forma, pues, bastante jerárquica, a partir de grillas, a partir de intereses individuales, ¿no? Y sin poner al frente, pues, esta idea justo de lo que es la ciencia con su aplicación social, ¿no? Entonces, pues es terrible, ¿no? Ver como algunos de estos, de estas corrupciones que ha habido en distintos programas, por ejemplo, como Conacyt, pero varios otros, ¿no? De estos institutos, pues han afectado, ¿no? El desarrollo de los jóvenes que se involucran con este tipo de becas, por ejemplo, ¿no? Quería traer a cuento también la forma en la que algunos intelectuales, o bueno, intelectuales orgánicos del viejo régimen han querido abordar el tema, ¿no? Por ejemplo, Aguilar Camín que soltaba, soltaba este tuit, ¿no? Donde decía, a ver, este, habiendo un montón de inseguridad en este país, este, estando en medio de una pandemia, el gobierno decide, ¿no? La fiscalía decide ir, por el tema de estos 31 científicos de Conacyt, pero me parece que es buscar ridiculizar un poco lo que se está haciendo, ¿no? O sea, sin ver realmente cuáles han podido ser las afectaciones que han venido a partir de estos casos de corrupción, ¿no? Y recordaba el presidente de la conferencia mañanera, ¿no? Pues a partir, ¿no? De estas investigaciones científicas se ha logrado, por ejemplo, ahorita que haya ventiladores, ¿no? Para las personas que sufren de COVID-19, ¿no? Y ha sido realmente una forma en la que la ciencia ha salvado un montón de vidas. Entonces, yo de verdad me pregunto, a partir de estas corrupciones que ha habido, ¿no? A partir de invisibilizar desde la sociedad, de ser un poco parte de este silencio, ¿no? ¿Cuánto dinero no se ha desviado que pudo haber hecho un gran cambio socialmente, ¿no? Y me parece, como decía, o sea que sí, por ejemplo, ahorita hay quienes están justificando en redes sociales, híjole, es que la ley establecía, ¿no? Que justamente fuera este consejo el que llevara el presupuesto y lo asignara a estas asociaciones civiles. Pero bueno, entonces, justo, ¿no? O sea, lo que decía es, ¿por qué permitimos, ¿no? Que haya este aprovechamiento de los hoyos, de las vaguedades de la ley, ¿no? Para que se cometieran estas corrupciones. A ver, a todas luces era inmoral, y yo creo que esa es la discusión que deberíamos de estar dando, ahorita, no si hay un ataque a la ciencia, porque también hay que decirlo, ¿no? O sea, quien empezó con los antecedentes de estas investigaciones que se están llevando a cabo el día de hoy, es justamente Álvarez Buya, ¿no? Es otra científica. Entonces, no se trata de un ataque, este, de, como quieren pintarlo, ¿no? De un gobierno opresor a la ciencia y no sé qué. No, se trata, ¿no? De, ¿no? De que, de que, de que la corrupción que se está investigando, que por cierto, ya tiene, pues, muchos meses investigándose un proceso que, donde las partes han presentado sus, este, pues, las, las pistas que tienen, las evidencias que tienen, ¿no? Y que, bueno, ahora, ¿no? se debe de llevar entre tribunales y con un juez, es decir, no es, ¿no? Que, simplemente por ser científico se les esté golpeando, ¿no? Sino que, de acuerdo a, a, a esta carta, por ejemplo, que vimos de Álvarez Buya, ¿no? A partir de estas investigaciones que han hecho distintos medios de, de, de comunicación, ¿no? Eh, es que vemos, ¿no? Que está el, el presunto delito, y en ese sentido me parece que habría, que sí habría que investigarse, ¿no? Entonces, bueno, buscar, eh, que no porque sea un tema mediática o, 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 o la opinión pública, eh, penado o poco favorable o poco popular, ¿no? No le entremos, ¿no? Ya, yo creo que al contrario, yo creo que hay que echarle frente a la corrupción, venga por donde venga, ¿no? Y, por supuesto, seguir el proceso más adecuado para que los resultados que tengamos, ¿no? A partir de, de las sanciones que hayan, sean realmente contra quienes hayan cometido corrupción, así sean los científicos, así sean los personajes de los gobiernos anteriores que permitieron estos resquicios legales, ¿no? Para que se llevaran estos procesos inmorales de gasto del erario público en los intereses de ciertos particulares. Gracias, Camila. Oye, Tito, pues no que todos eran, eh, muy honestos, porque se hace una investigación sobre Gael, eh, García Bernal, Diego Luna, y salen los defensores de la prensa corporativa y dicen, no, eso no es honesto. ¿Se hace una investigación sobre científicos? No son honestos. ¿Se hace una investigación sobre, eh, fideicomisos en el, en la literatura? No, son honestos. Entonces, esos son argumentos trillados. ¿Cuáles serían los pasos? No para un periodista, Tito, sino para la gente. Ahorita que estabas mencionando estas, eh, direcciones, estos portales, ¿qué tú le recomendarías a las personas para que se informaran de estas, eh, pues, estas tropelías o estas, eh, cosas inmorales, como les llama Camila? Eh, Ricardo, creo que lo que, lo que debemos hacer todos, además, es, es una obligación casi de todo ciudadano, es informarnos bien de lo que está pasando, ¿no? Quedarnos con este discurso de la derecha que quiere construir, pues, lo único que hace es contaminar un poquito las cosas. Hay que entender bien de qué se tratan las denuncias, ¿no? No, no son ni por ser mujer, ni por, este, ni por ser científico, ni por ser de una actividad en particular. Creo que hay que quitarse de la cabeza eso que quieren vendernos para ubicar, este, en la correcta dimensión lo que está haciendo la fiscalía. Como ya dije hace un rato, si, si tienen ellos una denuncia, bueno, pues que se defiendan, ¿no? Finalmente tienen derecho a un juicio. No los están, no los están encarcelando en este momento. Por ahí quieren venderlo así, o sea, como si ya los estuvieran llevando, este, fuera de la Inquisición y que inmediatamente se va a poner en una hoguera, ahí en el Zócalo, para aplicar la ley de acuerdo a, a la MNAS haberle puesto así el dedo en frente, ¿no? Esto es una investigación que está corriendo, se les está llamando, tienen que comparecer, tienen que presentar, desahogar pruebas, ellos tendrían que presentar la documentación de, oye, no, mira, el dinero estaba en este lugar, no fui yo, me engañaron, ¿no? Porque podría, podría ser de esa manera. Recuerda hace poco, este, Rafa Márquez, el futbolista, estuvo relacionado hace algunos años, con una lista negra por ahí, de personas que estuvieron en lavado de dinero, ya lo sacaron de esa lista negra. Bueno, él tuvo el recurso, este, para demostrar que no era el responsable de esa situación, a saber, la verdad, no, 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 me pueden perseguir. Y además, ahí va una precisión, Pedro Miguel, este, hace un comentario muy interesante hace algunas horas, dice que se trata de un director general, tres directores, siete directores adjuntos, dos coordinadores, dos jefes de unidad, un oficial mayor, y un representante legal, y una secretaria técnica, es decir, no es gente que esté haciendo ciencia en un laboratorio, son administrativos. Así que, aguas con la información que nos quieren vender, porque la realidad es otra, y hay que comprenderla muy bien, hay que revisar los datos, para poder entenderlo, y no irlos con la fácil de, es que están persiguiendo científicos, porque la 4T está en contra del progreso, o sea, es completamente un asuro. Gracias, Tito. Miguel, entonces, no hay una atmósfera de terror y persecución a la ciencia, como acusa Antonio Lascano, y que le están dando vuelo en el Universal, no hay un manejo errático de la Cuarta Transformación, ni hay autoritarismo de Álvarez Buya, como acusan estos personajes, él, Lasca, o Lascano, ya te tiene hasta, así le dicen igual que a un, el Lasca le decían a un narcotraficante, no estoy diciendo que lo, lo, lo sea ni nada parecido, pero así le decían. Entonces, no hay esto, Miguel, no hay persecución, no hay, eh, estigmatización, son estos burócratas enquistados en la ciencia, no están, eh, pues fíjate, casualmente, Lascano, forma parte del Colegio Nacional, y ahí está Christopher Domínguez, Michael de Letras Libres, y Enrique Krause, oh, todos los caminos llegan en Enrique Krause, ¿cómo lo ves, Miguel? Bueno, pues se descarta totalmente que haya ese, ese manejo errático, y esa, ese desdén por la ciencia, que siempre le quieren endilgar al presidente, realmente, eh, es una, es una narrativa que va encaminada, a mostrar una cierta incapacidad, por parte del presidente, y, y una cierta tendencia a volver a lo primitivo, como decíamos, a lo primitivo, entendido como, no sé, un periodo oscurantista, en el que se creía, este, más en la superstición, en, en la religión, no sé, a, es, es algo muy abstracto, y también muy absurdo, pero, pues, creo que la, la narrativa está encaminada a esa gente, o el target de esa narrativa, pues es esa gente que, que ve, ve con distancia, precisamente a toda esta caterva científica, porque, pues, le va a ser inalcanzable, ¿no? Porque, pues desgraciadamente, como les decía, aquí la ciencia no es para todos, aquí la ciencia es, a lo mejor sí, y sí podemos hacer con mucho esfuerzo, ciertas personas que nos, si nos insertamos en la academia, pues, algún aporte, pero en realidad, pues, que ya está la mesa puesta, para todos esos apellidos, pues, de corte más Europa del Este, ¿no? De corte germánico, les digo, de corte eslavo. Ahora bien, quiero, quiero ilustrarles también, pues, un caso, o varios casos, es un caso prototípico, de cómo funciona, por ejemplo, en las ciencias sociales, ¿no? Porque aquí, igual estamos dando por hecho, o estamos sobreentendiendo que ciencia, pues, se refiere nada más a las ciencias duras, pero quiero darles un ejemplo de cómo medran muchas personas a través de estos mecanismos en las ciencias sociales. Por ejemplo, en la lingüística, pues, hagan de cuenta que a cualquier lingüista, X, no sé, se le ocurre, pues, hacer, propone, digamos, plantea un estudio sobre los deícticos. Los deícticos son palabras para, para señalar, para decir, este, ahí, allá, ¿no? Esos son los deícticos. En la lengua tzotzil, en una lengua mayense, una lengua de la familia maya, que se habla, me parece que en Chiapas y en Tabasco, creo que sí, Tabasco también, Tito, y me corregirás si estoy equivocado. Total que entonces, pues, hace, propone este estudio, le dan fondos para que lo realice, muchas veces ni siquiera es de campo, es documental, o sea, es abrevar en gramáticas, abrevar en libros, y yo me pregunto aquí, aparte de que, de que ese, el producto que se, que se va a generar, esa tesis, o ese estudio, ese paper, que le llaman, ¿no? En la jerga, acá, de los científicos, ese artículo que se va a generar, pues, está en un lenguaje, evidentemente, muy técnico, que no es accesible para nada, por ejemplo, a un hablante de Tzotzil, entonces, es una paradoja, porque, pues, supuestamente nuestra, la carrera de lingüística, está encaminada, a la preservación, o sea, aquí en México, está encaminada, a la preservación, de toda nuestra riqueza lingüística, que hay, de las lenguas originarias, pero, pues, un artículo científico, bastante técnico, y con un lenguaje, que, pues, a veces no lo entienden, en los propios lingüistas, y no es broma, porque a veces así sucede, porque hay diversas escuelas, diversas corrientes, y también cada, hay lingüistas que se casan con, con una en particular, entonces, ¿qué relevancia tiene, en el hacer científico nacional? Y lo más importante, ¿qué relevancia tiene, para preservar la lengua? ¿Qué relevancia, llega a tener, para un hablante promedio, de la lengua tzotzil? Creo que, a veces, y discúlpenme, a algunos colegas lingüistas, pero, pero, a veces, creo que, pues, realmente se proponen, temas ociosos, porque, como decía Tito, pues, ya le encontraron el modito, entonces, como ya, ya le saben, ya saben el mecanismo, pues, tienen que estar, inventándose, inventándose temas, que parezcan rimbombantes, que parezcan, muy científicos, entre comillas, para, seguir exprimiendo, esa gran, ubre, y, y pues, seguir, que le siga cayendo, que, que siga fluyendo, todo ese recurso, que al final, pues, va, va a ser, solo para, pues, para mantener un status quo, o bien para mantener, un estilo de vida, pero, realmente, no aporta nada, es que no aporta nada. Gracias, gracias, Miguel, oyes, es lunes de literatura, nos vamos a ir hoy, un poquito antes, porque viene Gerardo Villegas, y ya está ahí, listo para arrancarse, pero no, quiero despedir esta emisión de viernes, sin que nos digan dónde los leemos, dónde los buscamos, dónde permanecemos informados, con sus puntos de vista, y sus análisis, Camila, por favor, qué gusto tenerte. Muchas gracias, bueno, pues, a mí me pueden buscar en redes sociales, estoy sobre todo en Twitter, en arroba cam m doble t z, arroba cam m doble t z, estoy también en Facebook, aunque lo uso, la verdad, bastante menos, pero bueno, en Facebook estoy como Camila Martínez, ahí me pueden encontrar, subo algunas notitas, algunas entrevistas, y bueno, por ahí que me pongan sus comentarios, yo bueno, nada más finalmente decir, o sea, como retomando este tema de la corrupción, o sea, si pensamos que la corrupción que haya en estos grupos de científicos no afecta la vida diaria de todas y todos nosotros, pues nada más veamos lo que sucedió con esta pandemia, o sea, pensemos la cantidad de hospitales, por ejemplo, que no había, no, la cantidad de insumos médicos que no había, no, porque los gobiernos anteriores, pues habían optado por, tener estos, no sé, por ejemplo, estos hospitales Cascarón, que al final estaban completamente vacíos, eran solamente la fachada, no, porque había esta compra de insumos, de medicamentos a sobreprecio, no, y cómo nos ha afectado eso ahora durante la pandemia, digo, el gobierno de ahora ha intentado, pues, pues reconvertir, por ejemplo, estos hospitales, no, seguir construyéndolos, ha hecho acuerdos para que lleguen medicamentos, pero bueno, si se hubiera atendido la corrupción desde gobiernos anteriores, ¿no? Si hubiera habido transparencia en esto, otro gallo cantaría, ¿no? Entonces me parece que no debemos dejar que ningún espacio, ¿no?, donde esté involucrado el presupuesto público, tenga un solo caso de corrupción, nada más terminaría con eso, muchas gracias. Gracias, gracias a ti Camila, ¿dónde te leemos, dónde te buscamos, Tito Zurita? Ya saben, en Zurita Carpio, allá en Twitter, allá me van a encontrar opinando sobre cosas que a lo mejor nadie le interesa que yo opine, pero me gusta hacerlo y lo seguiré haciendo, este, Zurita Carpio, así lo saben, y lo único, cierro con que hay que estar pendientes del siguiente tema, esta vez, pues, los científicos que ahora estamos viendo que pues eran administradores, o que son administradores, y esta obsesión de la derecha por siempre, intentar darle la vuelta a las cosas para sacar algún beneficio, y sobre todo para confundir la población, que es uno de los grandes temas siempre en estos casos, un gusto saludarlos, Camila, Miguel, Ricardo, que tengan un excelente tarde. ¿Y dónde tenemos? En Zurita Carpio, ahí me encuentran, este, Twitter, ese sí, por ahí donde me ven. Perfecto. Para la próxima, tengo otros lugares, pero ahorita me quedo conmigo. Va que va. Gracias, Tito. ¿Dónde te leemos, Miguel Martín? Muchas gracias, Ricardo, pues aquí, justamente, en una extensión de aquí de la casa, en Regeneración MX, también en la página de Lord Molecula Oficial, también ahí el querido colega Lord Molecula, me permite publicar mis columnas, o bien en mi canal al aire con Miguel Martín, ahí igualmente, pues análisis político y hasta recitales, pero también literatura. ¡Gracias! 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 Gracias. ¡Gracias! Gracias. Gracias.